El diario de Anna Frank, 60, domingo 2 de mayo de 1943. Querida Kitty, a veces me pongo a reflexionar sobre la vida que llevamos aquí y entonces, por lo general, llego a la conclusión de que, en comparación con otros judíos que no están escondidos, vivimos como en un paraíso. De todos modos, algún día, cuando todo haya vuelto a la normalidad, me extrañaré de cómo nosotros, que en casa éramos tan pulcos y ordenados, hayamos venido tan a menos, por así decirlo. Venido a menos por lo que se refiere a nuestro modo de vida. Desde que llegamos aquí, por ejemplo, tenemos la mesa cubierta con un hule que, como los usamos tanto, por lo general no está demasiado limpio. A veces, trato de adecentarlo un poco, pero con un trapo que es puro agujero y que ya es de mucho antes de que nos instaláramos aquí. Por mucho que frote, no consigo quitarle toda la suciedad. Los Van Dan llevan todo el invierno durmiendo sobre una franela que aquí no podemos lavar por el razonamiento del jabón en polvo, que además es de pésima calidad. Papá lleva unos pantalones deshilachados y tiene la corbata toda desgastada. El cosé de mamá hoy se ha roto de pulo viejo y ya no se puede arreglar, mientras que Margot anda con un sostén que es dos tallas más pequeño del que necesitaría. Mamá y Margot han compartido tres camisetas durante todo el invierno y las mías son tan pequeñas que ya no me llegan ni al ombligo. Ya que sé que son cosas todas de poca importancia, pero a veces me asusta pensar. Si ahora usamos cosas gastadas desde mis bragas hasta la brocha de afeitar de papá, ¿cómo tendremos que hacer para volver a pertenecer a nuestra clase social de antes de la guerra? Tu Ana.